¿Qué? ¿13.8K? Ay, no puede ser. Tengo que superar. Tengo que grabar un video no tirar. Estoy harta que me esté copiando. Tiene el mismo painado, tiene hasta la misma música. Qué poco original. Jamelie, ¿qué haces el estorbe? Ya me tienes cansada con esa tontera del pit-pock. Te duermes con el celular, te levantas con el celular. Ya tú no tienes tarea. Sí, porque ya terminé mis tareas. Termino de hacer este pit-poker y ordeno la sala. No te preocupes. Eso es feo. Yo ya no sé qué pensar. No te preocupes. Bueno, pues entonces ya sabes que necesito esos documentos urgentes en mi oficina. No te olvides, mañana te espero conmigo. Ok. Son importantes para el negocio, así que por favor, no te vas a olvidar. Te lo estoy repitiendo. Adiós. Ay, Dios mío. Sí, estoy bien. Papá, ¿ya viste cuántos seguidores tengo el pit-pock? Pit-pock, pit-ponga. Sí, sí, hijita. Papá, pero escúchame. Justamente estoy en eso. ¿Qué, Karina? ¿Qué necesitas? ¿Viste con tus seguidores tengo? Sí, 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 sí. Te gusta justamente en eso de estos seguidores de la empresa, por hecho. Bueno, siga haciendo tus cosas. Ay, no, 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 no. Hola mis valelobers. Bueno, estoy muy emocionada porque dentro de poco voy a estar por Perú. Y bueno, les traigo muchas sorpresitas Una de ellas es un desafío Que consiste en que el video que tenga más likes Se va a ganar un full day conmigo Así que armen sus equipos y empecemos ¿Sí? Les mando muchos besos y muchos cariéndobers Adiós ¿Y Amelie? ¿Qué quebra? ¿Aló? Hola, ¿ya supiste quién llegará a Perú? Sí, justo así estaba viendo el video viral de Val Val ha anunciado un desafío Y quienes lleguen una determinada cantidad de corazones Ganaron full day junto con ella Pero eso es de dos Sí, lo sé Pero yo no tengo pareja Ya sabes cómo son las otras Mira, tú tampoco me caes tan bien que digamos Pero si nos unimos Y aparte somos las mejores pickpockers Sí, aunque siempre estamos compitiendo Pero tienes razón Mi papá dice que la unión hace la fuerza Y por eso ha logrado hacer muchos negocios Por su trabajo en equipo Y acepta tu propuesta Tal vez este sea el momento de mostrar a nuestros padres Que la tecnología también tiene sus beneficios Y ya no podemos sacar una lección de todo esto Estoy de acuerdo Trato de ello Chabeli ¿Por qué sigues aquí perdiendo el tiempo? Cuando sabes muy bien que tienes que ayudarme a enloquecer desde la casa No, no, déjame explicarte Nada de explicaciones Para mí todo esto es una parte del tiempo Señora Disculpe que le interrumpa Y yo soy el papá de Anita Mire Yo pensé que Su hija y mi hija eran rivales Eran enemigas Y hoy me acabo de dar cuenta de que Dos rivales Están trabajando unidas compañeras Papá ¿Pero tú cómo sabes que éramos rivales? Hijita Tal vez tú crees que yo no me doy cuenta En realidad Yo intento Prestarte atención Bueno, no sé ¿Qué le parece si Les damos la oportunidad a nuestras hijas De demostrar que nosotros Tal vez nos equivoquemos? Bueno La verdad no me había fijado en eso Siempre pensé que la tecnología Para mí Era una distracción Y una pérdida de tiempo Pero Si se trata de De que Dos rivales se vuelvan aliadas Quiere decir que la tecnología con control Es buena Estoy de acuerdo con usted también señora Bueno ¿Qué le parece si Aprovechamos el poco tiempo Que debemos tener ambos Para poder alentarlas Y apoyarlas en su ensayo? Claro que sí Genial Vamos por aquí Bueno chicas A ver Queremos ver su talento Claro Que lo hacen eh Sí Bueno pues hay que dejar que alentarlas Claro Sí Alida 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 Ustedes Y nada Este grupo Fue el que tuvo más empatía Más trabajo en equipo Sinergia Y por supuesto Mucho derroche de talento Jamelí Anita Vosotras son las ganadoras del reto Y bueno vamos a pasar un día increíble Y sus papás están cordialmente invitados por supuesto Felicidades Jamelí y Aniko Aniko ¡Gracias! 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 Bueno Vicente Es un sueño hecho de vida ¿Después nos podemos tomar una foto contigo? Pero por supuesto que sí Quiero que sepas que era el futbol desafío Anita y yo somos mejores amigas Eran con rivales Pero vencimos el orgullo Nos unimos con baleadas Para vencer tu desafío En sí también nuestros papás Nos entendieron Y nos dieron su apoyo en los ensayos Y aquí están apoyándonos también Me parece realmente grandioso Verán, ser influencer No es una cosa fácil saber Uno habla, los chicos escuchan Ahí se dirigen por siempre Entonces Uno siempre nunca tiene que perder la sencillez Nunca tiene que penetrar el Todo lo que uno conoce de sí mismo ¿Verdad? Y sobre todo Uno siempre tiene que ser Muy leal consigo mismo ¿Saben? ¿Sí? Traten en todo momento De disfrutarlo Y de no abusar de la tecnología Disfruten con sus padres Con sus amigos Traten de disfrutar su edad Y por cierto Siempre ponganle mucho empeño a su sueño ¿Sí? Que juntos Todos se pasan ¿Sí? Juntos somos más fuertes También les agradezco a ustedes Y la verdad es que No hay muchos padres que apoyan a sus hijos Es increíble que ustedes no se habían podido unirlas Gracias Gracias Bueno Y esa selfie ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? ¡Vale! 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 ¡Vale!